Música Este es el cuarto año que se realiza una jornada porcina en la facultad destinada a productores, estudiantes, técnicos en general. Y bueno, el 11 de julio, un sábado a la mañana, se hace esta cuarta jornada. Y la idea es difundir la actividad porcina, que en los últimos años en el país en general y en particular en Entre Ríos ha crecido mucho. Son cinco temas, uno de gestión de la empresa porcina, hay otro de la alimentación de las distintas etapas de la crianza porcina, hay una sobresanidad, una de genética e inseminación artificial, que están las dos por el mismo técnico, y hay una de manejo de efluentes. Acá en la facultad hace tres años, cuatro años, que hay módulos didácticos productivos, que son donde entran los alumnos a hacer una práctica, se llama Aprender Haciendo. Entran alumnos y se enseña el manejo de distintas producciones. Hay hortícola, pícola, y de animales hay porcino, ovino y bovino. Bueno, nosotros estábamos en el módulo porcino, y fue el primero que arrancó, y dentro del módulo te comento que hay un proyecto de extensión para medianos y pequeños productores, que está destinado a los productores del Feliciano y de La Paz. Y es justamente eso, la inserción de la facultad en el medio, es decir, de colaboración para justamente, como es para pequeños y medianos, y los que vienen a la jornada también, en general son pequeños y medianos productores, bueno, asesoramiento, tratar de mejorar, digamos, sus manejos, digamos, en sus criaderos, para que mejoren la producción y, por tanto, que sea económicamente más rentable, digamos. La jornada es el 11 de julio, a las 9 de la mañana, la inscripción empieza a las 8. La jornada es el 1 de julio.